Soy Daniel García Valladares, Director General de Módulo Solar SADSB, Presidente de la Asociación Mexicana de Fabricantes en Energía Renovables. Bueno, hablar de la pobreza energética tiene varias vertientes importantes, una de ellas tiene que ver con el rezago que podemos tener a nivel social. Cuando la gente no tiene acceso a los medios adecuados energéticamente para tener confort y para tener su bienestar, evidentemente eso va llevando a una problemática social alta, a un rezago social y que además se puede terminar en problemas incluso de salud que luego al final del día en desde el punto de vista económico resultan más caros que atacar el problema de raíz que es la pobreza energética. Desgraciadamente el tema de pobreza energética en México es un tema poco conocido y poco hablado y a lo mejor muchas veces se piensa que el mexicano o que la casa común en México, la vivienda común tiene facilidad y acceso a la parte energética porque solamente se ve la parte eléctrica, 98% de los hogares en México tienen acceso a la electricidad, pero no así por ejemplo el acceso a agua caliente, a cocción de alimentos o a otro tipo de necesidades energéticas que son igual de importantes. Entonces creo que aunque hace falta mucho hablar y conocer del tema de pobreza energética en México, también hacen falta indicadores para medirlo adecuadamente y se podría hablar de pobreza energética solo en términos de electricidad y probablemente pensaremos que estamos muy bien. Yo creo que hay que integrar otro tipo de indicadores e índices que nos permitan realmente valorar la situación actual de México al respecto. ¿Qué es la pobreza energética? Sin lugar a dudas la pobreza energética lo que genera además de problemas evidentemente de salud, genera también problemas sociales fuertes. Cuando tú tienes a comunidades que no tienen acceso a la parte energética y a un bienestar que va en torno al uso de la energía de manera eficiente, renovable, etcétera, lo que vas a ir generando es una polarización social muy fuerte, donde evidentemente las partes más bajas de la población sin tener acceso a bienestar energético van a tener un descontento social. Entonces creemos que es una parte de inclusión social fundamental y una parte que además puede atacar la parte del cambio climático como un tema holístico que vea todo de manera integral. Bueno, considero que este evento alrededor de la pobreza energética es muy importante. Hablar de la parte de sustentabilidad, cambio climático y ligarlo al tema de pobreza energética me parece que es un tema fundamental desde el punto de vista de las necesidades sociales, desde el punto de vista del aprovechamiento energético y las energías renovables. Creo que es un gran acierto de la doctora Carla Sedano el poder hacer un grupo multidisciplinario para encontrar los diferentes puntos de vista en torno a los temas de pobreza energética y cambio climático. Creo que enhorabuena y es un evento y una red que se puede construir de manera muy importante para poder encontrar soluciones al respecto.